Pese a que las redes sociales no están normadas por la ley para la publicidad de los candidatos durante la campaña electoral, hay quienes creen que es el lugar ideal para expresarse sin límites, pues para estos no hay regulaciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral, como sí ocurre con los medios de comunicación. Porque la red social, sea la que fuera elegida, tiene la posibilidad de llegar directamente al público objetivo. En redes sociales se tiene la posibilidad de segmentar. Su uso es legítimo, más aún cuando la ciudadanía todavía no tiene un favorito a quien apoyar. Donde la gente conozca al candidato como humano, como profesional. Y con los comentarios buenos y malos puede tener pautas para lo que necesita comunicar o lo que va a ofrecer. La promoción en internet se vuelve atractiva, si tomamos en cuenta que el 41% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a la web. De ese total el 32,8% está en el área urbana, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INIC. Por lo que definir su público es importante. Ahí está el éxito. A una persona de 20 o 30 años no le interesa lo mismo que a una persona de 40 o 50. Por su inmediatez, las redes que más utilización presentan de acuerdo a la agencia de publicidad Triología son Twitter y Facebook. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unión Televisión es menos, claro, si dices menos. Por que tienen capacidades... ¡Gracias!